Ahora venimos de un lugar donde hubo bastante fuego y bastante humo y bastante de esa cosa horrible que le tiran en los ojos a todos ustedes y que todos sufrimos ahí y que tiene ese olor horrible que te cae pero tiene al mismo tiempo otro olor, es un olor un poquito argentinazo también porque se lo tuvieron que meter donde saben bien ustedes porque no hubo manera de votar en el día de hoy una reforma en contra de los jubilados y nosotros veníamos diciendo hace dos semanas que si habían podido llegar hasta acá era precisamente porque la dirección del partido justicialista y la CGT se lo venían permitiendo por eso estuvieron contando voto por voto para ver si llegaban por eso intentaron en un momento decir que tenían quórum por eso la CGT ayer tuvo que decir que mañana había paro un poco tarde, paro tendría que haber habido la semana pasada y hoy que era el día que se trataba pero por la bronca que había abajo algo tenían que decir y el gobierno ya empezó a sentir esa presión y sectores peronismo también empezó a sentir esa presión y la represión brutal que lanzaron contra toda la movilización recién se le volvió en contra por eso sufren una derrota tremenda pero nosotros nos tenemos que preparar porque ahora mismo con la impotencia de haber perdido y no saber qué hacer deben estar discutiendo como siguen van a pensar si la semana que viene, si cuándo, si de qué manera si con alguna hipocresía les quieren tirar algún poquito de un gancho a los jubilados para que sientan que la ley no es tan grave por eso nosotros que hoy ganamos junto a millones de jubilados y trabajadores nos tenemos que ir de acá sabiendo que esta pelea no terminó que rápidamente los dirigentes de cada regional le van a decir ustedes cómo sigue mañana o el lunes o el día que sea necesario porque por más que estemos llegando casi sobre la Navidad y casi sobre el fin de año este partido no descansa y va a estar en la calle otra vez si es necesario y si el gobierno quiere de nuevo intentar discutir y poner a debate la semana que viene la ley y para terminar compañeras y compañeros Mariano lo decía recién el partido estuvo antes de las 11 de la mañana en primera línea con una enorme bandera y un grupo de compañeros de avanzada que fueron a pararse bien frente a la cara del Congreso Nacional después fuimos llegando todos los compañeros y compañeras de las distintas regionales por haber estado delante nos comimos de arranque lo peor de la represión porque éramos una de las columnas que estaba frente a la valla tuvimos que salir como todo el mundo, reagruparnos, volver ustedes ni la vieron, con Bill mandábamos en el medio también en otra situación parecida volvimos a la plaza con una gran cantidad de compañeros y compañeras a bancar que tiren gases y gases que eran gases de la impotencia porque ellos ya estaban derrotados y lo único que intentaban hacer es hacer un poco de maldad un rato más entonces nosotros discutimos también que un grupo de compañeros y compañeras vayan bien adelante para que la bandera del partido esté ahí y también le queremos dar a esas compañeras y compañeras un fuerte aplauso porque son las que se bancaron los más gases más que todos nosotros en la cara hasta el último minuto y un fuerte pero muy fuerte abrazo para ustedes, para todos, para que descansen porque nosotros siempre decimos que sin partido no se puede llevar adelante la tarea que tenemos nosotros que llevar y en los momentos y en los días como hoy es cuando eso se ve cuando vos estás solo peleando no sabés bien lo que tenés que hacer cuando tenés partido, cuando tenés organización cuando tenés compañeros y compañeras que saben por qué pelean tenés el coraje para quedarte en la plaza hasta que te tengas que quedar porque es lo que hay que hacer contra el gobierno nada más compañeros y compañeras un fuerte aplauso para todo el MST y nos vemos en la lucha los días que vienen y antes nos vemos el domingo en el picnic para hacer una gran despedida y cierre de año para pasarla bien un poco entre todos